Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar compartiendo con este auditorio algunos conocimientos y experiencias sobre lo que son las cardiopatías congénitas e infección respiratoria. Sabemos que hoy tenemos un auditorio multidisciplinario. Me presento, muchos de ustedes ya me conocen. Soy Manuel Huertas Quiñones, cardiólogo pediatra, máster en cardiología pediátrica de la Universidad de Barcelona. Coordino la clínica de falla cardíaca y trasplante cardíaco pediátrico en la Fundación Cardioinfantil y también trabajo en Cosmedical Center, siendo además profesor de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario. Como les decía, pues es una charla muy interesante. Tenemos en este momento un auditorio que es conformado principalmente por pediatras de nuestra sociedad colombiana de pediatría, pero también tenemos un grupo innutrido de cardiólogos pediatras de otras especialidades que han querido acompañarnos en esta presentación, lo cual nos tiene bastante complacidos. Entonces, para este tema que vamos a dictar de cardiopatía congénita e infección respiratoria, declaro pues que hay conflicto de intereses, hay patrocinio de la industria farmacéutica, sin embargo, el 100% de las opiniones, conceptos e información son de mi total convicción y autonomía y asumo pues la totalidad de la responsabilidad por las referencias bibliográficas que son aquí presentadas. Entonces, comencemos definiendo qué es una cardiopatía congénita. Realmente pues de las definiciones más completas es esta que les presento aquí. Es una anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos intratorácicos que de forma real o potencial tiene un significado funcional y obviamente se origina durante el desarrollo embronario. Está presente al momento del nacimiento y debería ser diagnosticada inútero. Actualmente con todo el grupo de cardiólogos pediatras del país pues estamos trabajando para mejorar lo que es el diagnóstico fetal, el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas. Traigo a colación este párrafo del libro del diagnóstico clínico en homología pediátrica de mi gran amiga y profesora la doctora Magnolia Arango en el cual dice textualmente las alteraciones cardíacas que repercuten en el aparato respiratorio ocasionando síntomas crónicos son aquellas cuyos componentes fisiopatogénicos de aumento de flujo, aumento de presión y estasis sanguínea alteran la hemodinamia pulmonar. Entonces miren qué valioso este párrafo porque realmente nos habla muy bien de la estrecha correlación que existe entre corazón y pulmón, cardiopatías congénitas y compromiso pulmonar y que todas estas fisiopatologías que vamos a ver ahora en diversas cardiopatías congénitas van a generar más riesgo de infección respiratoria tanto aguda como crónica e hipertensión pulmonar. Entonces cuando estamos haciendo el enfoque clínico neonatal o en un paciente mayor con sospecha de cardiopatía congénita pues debemos partir del ABC de la evaluación y el CAB del manejo. Ustedes que nos han escuchado en los cursos de PALS desde el 2010 hablamos del CAB en el manejo pero partimos del ABC en la evaluación. Muy buena historia clínica, muy buen examen físico. Adicional a esto nos vamos a preguntar en nuestro paciente si existe cianosis, cómo está el flujo sanguíneo pulmonar, existe compromiso izquierdo o derecho, hay alguno de los dos ventrículos que sea dominante o estoy en presencia de una patología univentricular, existen signos clínicos y paraclínicos de hipertensión pulmonar y en el recién nacido muy importante evaluar si estamos en presencia de una cardiopatía ductus dependiente. Un enfoque clínico integral con todos los signos vitales, evaluar los signos de perfusión, la oximetría de pulso que como ustedes saben es muy importante en el tamizaje inicial de cardiopatías congénitas, evaluar el estado de conciencia, si hay cianosis, la perfusión cutánea, el gasto urinario, los que me han escuchado pues han oído hablar del swangans de los pobres. ¿Cuál es el swangans de los pobres? Es básicamente evaluar el gasto urinario, la sonda vesical, ese gasto urinario será reflejo de cómo está el gasto cardíaco más el llenado capilar. El llenado capilar nos indicará inicialmente cómo está la resistencia vascular sistémica, si está aumentada o está disminuida y eso nos puede dar algunas determinantes de manejo inicial. Revolvamos cómo están los signos de hipoperfusión tisular, si hay hiperdinamia paracordial, si esa hiperdinamia es más a expensas del ventículo izquierdo o derecho, la auscultación que es fundamental, pero recordemos que en el paciente pediático los signos auscultatorios clásicos y típicos de los adultos pues no se aplican a muchos de nuestros pacientes pediátricos, ¿sí? A veces suena cómico pero nos llegan pacientes con historias clínicas que dicen paciente con soplo holocistólico en foco pulmonar y vamos a ver la patología del niño y tiene una atresia pulmonar, entonces ¿cuál soplo en foco pulmonar si el niño no tiene válvula pulmonar, de acuerdo? O por ejemplo un paciente con transposición de las grandes arterias, pues ya el foco pulmonar no será el foco pulmonar, el foco aórtico tampoco lo será, entonces realmente esta nomenclatura que utilizamos en los adultos realmente no se aplica en niños con cardiopatías congénitas y es mucho más útil hacer la localización topográfica de los hallazgos auscultatorios, evaluarse de ingurgitación yubular, si hay edemas, si hay signos de falla cardíaca, el estado general del paciente y como les decía ahorita fundamental la parte de el tamizaje neonatal de las cardiopatías. Traigo a colación algunos artículos, este por ejemplo que es realizado por un grupo bastante interesante, Fundación Cardioinfantil, Fundación Santa Fe, otros investigadores asociados, en el cual se habla de la importancia de la oximetría de pulso en los recién nacidos para la tamización y el diagnóstico precoz de cardiopatías congénitas críticas. Entonces hay un par de publicaciones muy interesantes sobre la efectividad clínica de estas medidas de diagnóstico y la costo de efectividad. Realmente es muy útil, realmente lo que se hace con este tipo de pruebas. Realmente la conclusión en esta perspectiva es que la oximetría de pulso neonatal realizada a las 24 horas de nacido sumado a un examen físico muy completo es una estrategia bastante costo efectiva en el diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas críticas en nuestro país y obviamente pues aplicable al resto del mundo. Esa tamización o ese tamizaje se hace con una oximetría de pulso pre y post ductal a las 24 horas de vida. En Bogotá pues lo normal es que la saturación de la hemoglobina con oxígeno sea mayor a 90 por ciento, aunque pues hay estudios que hablan de que puede ser un poquito menor, pero para ello debemos hacer bastantes estudios aleatorizados en población a la altura de Bogotá o por encima de los 2.000 metros de altura, 2.640 metros que estamos con nosotros. Una saturación en Bogotá menor a 90 por ciento se considera positiva o sugestiva de que el niño pueda estar cursando con alguna cardiopatía congénita y se debe estudiar. Si esa saturación está entre 90 y 95 por ciento la repetimos al orador siguiente tres veces con una diferencia de una hora. Si se mantiene por encima de 90 por ciento se considera normal. Si está menor a 90 por ciento es positiva para pensar en cardiopatía congénita y se debe estudiar lo mismo que si hay una diferencia mayor a tres puntos entre saturación pre y post ductal. Saturación pre ductal pues sabemos que la tomamos en miembros superior derecho, post ductal en miembros inferiores. Cuidado con un error que a veces se toma la post ductal en miembros superior izquierdo y esta no es post ductal. La subclavia izquierda está antes del ductus en general. Entonces post ductal siempre tomarla en miembros inferiores. Lo normal es que sean muy similares pre ductal y post ductal o si yo tengo un cortocircuito intracardíaco, llámese comunicación interauricular, interventricular, pues esto no cambiará. Serán similares pre y post ductal. Pero lo anormal es si yo tengo una saturación pre ductal mayor que la post ductal. Más de tres puntos de diferencia entre pre ductal y post ductal. Por ejemplo, tener 95 por ciento pre ductal y 80 por ciento post ductal. ¿Qué debo pensar en ese paciente? Pues obviamente que el ductus está abierto, que hay un cortocircuito derecha e izquierda, por lo tanto el paciente tiene hipertensión pulmonar severa, suprasistémica y adicional a eso puede haber otro contexto de cardiopatía congénita severa o un patrón fetal persistente o hipertensión pulmonar persistente recién nacido, lo cual lo complementaré con el resto del examen físico y con la valoración paraclínica. Por el otro lado, también será muy anormal si tengo una saturación pre ductal menor que la post ductal. Por ejemplo, saturación pre ductal 75 por ciento y evalúo la post ductal y sube a 85, 87 por ciento. En ese caso debo pensar que estoy en una fisiopatología de transposición de grandes arterias. Fíjense que aquí del ventrículo derecho sale la aorta, del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Obviamente si tomamos saturación pre ductal, pues va a salir disminuida, pero en este contexto el paciente tiene ductus abierto con cortocircuito derecha e izquierda, por lo tanto la presión pulmonar es mayor que la presión aórtica y el paciente hace flujo hacia la aorta con una saturación mayor que enriquece la saturación de la mezcla, por lo tanto la post ductal me va a salir mayor. Esa es una fisiopatología de transposición de grandes arterias con ductus arterioso permeable y una presión pulmonar elevada. En ese contexto pues prácticamente ya tengo el diagnóstico en ese recién nacido, considero que es una cardiopatía ductus dependiente e inicio todas las medidas para mantener el ductus abierto. Entonces miren toda la información tan valiosa y tan importante que nos da la medición de saturación pre y post ductal en el recién nacido para diagnóstico de cardiopatías congénitas e inicial manejo. Esa es una clasificación muy muy sencilla y pues muy muy útil para todos en general para el grupo pediátrico y pues para los cardiólogos pediatras que están en la charla pues les parecerá muy muy elemental pero es clave para el enfoque inicial. Partimos de cardiopatías congénitas no cianosantes y cianosantes las no cianosantes las dividimos en las de flujo pulmonar aumentado que son las más frecuentes y en las de flujo pulmonar normal donde están la mayoría de las obstrucciones a la circulación izquierda. Y las cardiopatías cianosantes se pueden dividir en las de flujo pulmonar aumentado y disminuido o con otra clasificación mucho más fisiopatológica que les presentaré más adelante. Las no cianosantes de flujo pulmonar aumentado pues allí tenemos las cardiopatías congénitas más frecuentes. La más frecuente como ustedes saben es la comunicación interventricular luego viene el ductus arterioso permeable o después persistente sin embargo en las ciudades por encima de los 2.000-2.200 metros de altura por efecto de la hipoxie pobárica y porque se retrasan los fenómenos de maduración del ductus se hace más frecuente esta patología el ductus arterioso más frecuente en ciudades por encima de los 2.000-2.200 metros de altura. Luego ya vendrá la comunicación interauricular y ya otras pues mucho menos menos frecuentes como el canal AB que lo vemos principalmente en los pacientes con síndrome de Down la ventana ortopulmonar que es mucho más rara pero que pues ocasionalmente estamos viendo casos con esta patología. Las no cianosantes con flujo pulmonar normal pues podemos hablar de la astenosis abórtica, la coartación abórtica, la astenosis mitral, la interrupción del arco abórtico y las comentaremos ahora en detalle. Entonces hablemos de los cortocircuitos de izquierda a derecha que pueden ser pretricuspidios o postricuspidios. La comunicación interauricular como ejemplo de un cortocircuito pretricuspidio como ustedes ven hay un cortocircuito de izquierda a derecha. Aquí veremos básicamente es dilatación de cavidades derechas, aumento en el flujo sanguíneo pulmonar pero esta fisiología para que me llegue a hipertensión pulmonar realmente tarda varios años, es exótico y generalmente si vemos hipertensión pulmonar asociado a comunicación interauricular es porque esta es amplia con bastante repercusión hemodinámica y generalmente lo vemos es después de la segunda década de vida. Si ustedes encuentran un paciente en la primera década de vida con comunicación interauricular e hipertensión pulmonar busquen otra causa porque seguramente la comunicación interauricular no responde en el mayor grado por esa hipertensión pulmonar. Hay que buscar causas importantes asociadas que la estén generando. Ya en cuanto a los defectos postricuspidios llámese comunicación interventricular, ductus arterioso permeable, estos dos tipos de defectos me dilatan más cavidades izquierdas, generan también hiperflujo pulmonar y pueden llevar a congestión pulmonar importante de edema pulmonar. Estas dos son cardiopatías muy frecuentes que deben ser diagnosticadas tempranamente porque ese hiperflujo nos lleva a hipertensión pulmonar hiperquinética, o sea por hiperflujo, que posteriormente va dañando el lecho vascular pulmonar, produciendo aumento en la resistencia y que a largo plazo nos puede llevar a un síndrome Eisenmeyer. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico, el manejo anticongestivo adecuado y el cierre oportuno de los defectos para evitar repercusión hemodinámica y también para evitar más riesgo de infección respiratoria asociada. Esta placa de tórax que ustedes ven acá pues claramente nos muestra un paciente con una cardiomegalia más expensas de cavidades izquierdas, una técnica radiológica muy regular pero en un paciente muy comprometido con congestión pulmonar, zonas de edema pulmonar incluso, con flujo pulmonar aumentado, un botón aórtico también bastante prominente pero crecimiento de cavidades básicamente izquierdas. Esto correspondía a una niña con un ductus arterioso importante que no había sido diagnosticado tempranamente y cuyo cierre del defecto se dio más tardíamente pero con los cambios radiológicos que ustedes ven acá. Recuerden que en la trisomía 21 más del 50% de los pacientes tienen cardiopatía congénita y dentro de esas cardiopatías congénitas pues lo más frecuente obviamente es la CIB, el ductus pero el canal auriculoventricular tiene un papel muy importante en estos pacientes. Es raro en la población general pero es muy frecuente en los niños con síndrome de Down. El canal AV completo es una patología que debemos diagnosticar muy tempranamente porque como ustedes ven aquí en esta imagen tenemos una suma de defectos, una comunicación interauricular, ostium primum, cortocircuito izquierda-derecha, una comunicación interventricular del tracto de entrada o posterior, cortocircuito izquierda-derecha y una sola válvula AV común en la forma completa que generalmente tiene cinco válvulas y que muchas veces es insuficiente. Todo esto me genera varios vectores de flujo donde el vector resultante me lleva la cantidad de la sangre mayor hacia el ventrículo derecho, arteria pulmonar ocasionando hipertensión pulmonar hiperquinética tempranamente. Estos pacientes rápidamente empiezan a hacer aumento en la resistencia vascular pulmonar y más en el contexto de síndrome de Down donde tienen varias fisiopatologías que sumadas apuntan a hipertensión pulmonar. Debemos hacer el diagnóstico muy temprano, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Estos niños que deben operarse máximo entre los tres y los seis meses de edad. Después de esta edad es tardío y posiblemente estemos enfrentados ya a un paciente con una fisiopatología que lo puede hacer inoperable. Esto pues no debe pasar en la época actual. En estos pacientes con cardiopatías con hiperflujo pulmonar es clave la observación, el manejo inter y multidisciplinario. No se benefician de oxígeno suplementario. Antes el oxígeno vasodilata más el lecho pulmonar y nos genera más repercusión hemodinámica, más hiperflujo. Entonces utilizamos fíos bajas o no oxígeno suplementario. Las medidas de confort, su aporte nutricional importante y en ellos es muy útil la inmunoprofilaxis para virus respiratorios insipiar. El manejo de la falla cardíaca es clave, el manejo anticongestivo, los diuréticos son la pierda angular en el manejo de estos pacientes y en patologías como la C y B, como el ductus arterioso, donde es muy importante la repercusión y la repercusión depende del tamaño del defecto y la diferencia entre resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. El uso de vasodilatadores como los IECA es muy útil para disminuir la repercusión hemodinámica. Son pacientes que requieren catetismo cardíaco diagnóstico y terapéutico muchas veces o manejo quirúrgico que en lo posible debe ser a tiempo para que sea correctivo y solucione la fisiopatología en ese paciente. Ya en el otro grupo de las cardiopatías no sean usantes con flujo pulmonar normal, tenemos la coartación aórtica como efecto muy claro, obstrucción de la circulación izquierda. Recuerden que la coartación aórtica es mucho más frecuente en las niñas con síndrome de Turner. Es una cardiopatía muy importante en la cual vamos a ver una obstrucción marcada a nivel generalmente del ismo aórtico de la región yuxtaductal. Son pacientes que tienen anomalías asociadas como la válvula aórtica bicúspide, la comunicación interventricular en un 30% de los casos, algunos van acompañados de hipoplasia del arco aórtico, más todas estas patologías que ustedes ven acá y la combinación de alteraciones que tenga ese paciente nos va a determinar el tipo de manejo y cómo vamos a afrontar este tipo de obstrucción. Ven acá una ecocardiografía con una imagen muy clara de coartación aórtica, una coartación aórtica severa, esta imagen de una coartación muy extensa. Esto que ustedes ven acá es el ductus arterioso, es un ductus enorme, prácticamente del mismo tamaño de la aorta ascendente y donde ven las flechas roja y verde tenemos una coartación aórtica severa de segmento un poco extenso. Generalmente los pacientes que cruzan con coartación aórtica, dependiendo de cada centro, tienen un límite de edad para hacer un abordaje por hemodinamia o quirúrgico. Normalmente en mi centro, en los pacientes menores de un año, el manejo de las coartaciones aórticas es quirúrgico y en mayores de un año lo hacemos por angioplastia aórtica con balón. Si es una coartación simple, si es una coartación compleja, depende de la complejidad y de las anomalías asociadas, pues enfocaríamos por el lado de manejo quirúrgico. Las cardiopatías cianosantes les presento esta clasificación que me gusta mucho mejor para el enfoque integral, donde las dividimos según su fisiopatología a las cianosantes en cortocircuitos de derecha e izquierda, donde el ejemplo típico es la tetralogía de falot, la fisiología de transposición, donde tenemos la de transposición de grandes arterias y las situaciones de mezcla obligada que pueden ser a nivel auricular, a nivel ventricular o a nivel arterial. Entonces la tetralogía de falot, como ustedes lo saben, es el ejemplo típico de cómo una monología embronaria me ocasiona una tetralogía anatómica. En este caso la monología embronaria es el desplazamiento anormal del septo conal que se desvía y le quita espacio a la pulmonar, mírenlo acá, ese espacio que pierde la pulmonar lo gana la aorta. Entonces esa monología embronaria me ocasiona cuatro defectos anatómicos. Este no es sinfundibular y valvular pulmonar, primer defecto. Segundo, como hay una mala alineación entre este septo y el tabique interventricular, los dos crecen pero nunca se encuentra, nunca se cierra completamente la comunicación interventricular y se genera una comunicación interventricular subaórtica. El terreno que perdió la pulmonar lo gana la aorta. Entonces son pacientes que siempre tienen anillos aórticos grandes, aortas de buen tamaño y esa aorta cabalga sobre el defecto del tabique interventricular. Entonces allí tenemos la comunicación interventricular subaórtica que generalmente es amplia, segundo defecto, más el tercer defecto que es el cabalgamiento aórtico sobre el defecto y el siguiente o cuarto defecto será la hipertrofia ventricular derecha que se desarrolla como consecuencia de la obstrucción de tracto de salida de este ventrículo. Entonces miren cómo una monología embronaria ocasiona una tetralogía anatómica. Entre más obstrucción infundibular y o valvular pulmonar tenga mi paciente, más cortocircuito de derecha izquierda tendré y más cianosis me va a presentar ese nido. La placa de toras típica de la tetralogía de Fallot que ustedes conocen, un corazón en bota o en sueco, donde hay una cardiomegalia que no es tan severa a no ser que el paciente curse con agenesia de válvula pulmonar. Generalmente es una cardiomegalia moderada, más a expensas de crecimiento del ventrículo derecho, levantamiento del ápex, desaparece la muesca de la pulmonar y va a haber grados variables de hipoflujo pulmonar, oligoemia pulmonar. Y vamos a tener espectros muy variables dependiendo de si el paciente tiene una anatomía favorable o desfavorable. Otra cardiopatía muy importante es la anomalía de Epstein. Es básicamente una implantación baja anómala de la valva septal y posterior de la trincúspide, mal llamada posterior, debería llamarse inferior, pero la principal es la valva septal que por alteración en el proceso de delaminación hace que su implantación sea muy baja, ocasionando poco ventrículo derecho funcional, que sería este segmento, ventrículo derecho atrializado y una megaurícula derecha. Esto genera grados variables de estasis de flujo en las cavidades derechas, sobrecarga de volumen y luego de presión, y muchas veces va asociado a obstrucción del tracto de salida derecho y alteraciones del ritmo cardíaco por vías anormales como el síndrome de Wolf-Parkinson-White. Recuerden que la tercera parte de los niños con anomalía de Epstein pueden cursar con taquicardia supraventricular, síndrome de Wolf-Parkinson-White, todo requieren un estudio electrofisiológico importante, inicialmente clínico, electrocardiograma, folter, y de ahí en adelante según los hallazgos de cada paciente. La anomalía de Epstein pues genera, dependiendo si es un Epstein tipo A, B, C o D, de carpentier, grados variables de severidad clínica y de repercusión hemodinámica, con cardiopatías muy, muy importantes, con cardiomegalia muy severa como la que ven en esta placa, una cardiomegalia demasiado, demasiado importante, con una megaurícula derecha, crecimiento de las cavidades muy importante, y grado variable de hipoflujo pulmonar. Esa es otra placa, miren la megaurícula derecha que vemos acá, con un flujo sanguíneo pulmonar relativamente disminuido. Un alto porcentaje de estos pacientes tienen además comunicación interauricular o foramen oval. Si no hay buen flujo anterogrado en las cavidades derechas hacia la circulación pulmonar, pues se va a aumentar la carga de volumen y de presión, y el cortocircuito a través de la CIA o del foramen se hará de derecha a izquierda, con lo cual nuestro paciente con anomalía de Epstein puede estar cursando con cianosis, lo cual es un signo de que ese paciente requiere una atención muy oportuna, y probablemente pues estamos ya tardíos en cuanto a su manejo quirúrgico, hay que estudiarlo y operarlo de la manera adecuada con las nuevas técnicas como la cirugía de reconstrucción en cono del doctor José Pedro da Silva. Ya en el segundo grupo, donde tenemos la fisiología de transposición, pues el ejemplo será la transposición de grandes arterias, una discordancia ventrículo arterial del ventrículo derecho, va a salir la aorta, del ventrículo izquierdo va a salir la pulmonar, las imágenes ecocardiográficas van a ser muy típicas porque vamos a ver una discordancia ventrículo arterial, vamos a ver la salida de los grandes vasos en paralelo, como ven acá, o en cañón de escopeta, como refieren en algunos artículos, y la placa de tórax antes nos va a orientar porque vamos a ver una cardiomegalia no tanto genunciada, pero es un corazón ovoide en forma de huevo con un pedículo vascular angosto. Como ven ustedes aquí en la patología, estos pacientes tienen salida en paralelo de los vasos abórtico y pulmonar con discordancia ventrículo arterial, el defecto puede ser simple o asociado a estenosis pulmonar, a comunicación interventricular o no, y en el recién nacido, pues obviamente es una enfermedad, una cardiopatía ductus dependiente, el flujo sanguíneo va a depender y la mezcla de un buen ductus arterioso y de un buen foramen oval o comunicación interauricular. En caso de que estos pacientes nazcan comprometidos, con compromiso en la saturación y todo, es importantísimo el diagnóstico muy, muy temprano, clínico, paraclínico, ecocardiográfico, iniciar prostaglandinas, incluso desde antes del ecocardiograma con la sospecha clínica, y si confirmamos que hay un foramen oval o una seía restrictiva, son pacientes en los cuales hacemos el rashkin, la trostomía por cateterismo para mejorar la mezcla, mejorar un poco las condiciones del paciente y después de los primeros días de vida, cuando ya bajen un poquito las resistencias vasculares pulmonares, poder operarlos y hacer el switch arterial o cirugía de Yatén para corregir este tipo de cardiopatía de manera oportuna. Ya cuando tenemos cardiopatía cienosantes en situación de mezcla obligada, me gusta mucho esta clasificación porque me los divide en la mezcla obligada a nivel auricular, a nivel ventricular y a nivel arterial. A nivel auricular, los ejemplos típicos son la anomalía total del retorno venoso pulmonar o drenaje venoso pulmonar anómalo y la aurícula única. A nivel ventricular, el ventrículo único, como ustedes ven acá, y a nivel arterial, el troncos arterioso y el corazón con salida única por atresia pulmonar o por atresia bórtica, caso en el cual estaríamos hablando del síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Entonces, a nivel auricular, el ejemplo típico, como les contaba, y el más complejo, sobre todo en el ámbito neonatal y posterior, es la anomalía total del retorno venoso pulmonar. Para algunos, para muchos de los pediatras, será muy familiar esta imagen, que es la imagen típica que llaman del muñeco de nieve. Esta imagen la vemos básicamente en el drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco. En este caso, miren acá, venas pulmonares izquierdas, venas pulmonares derechas, llegando a un colector. Ese colector realmente es lo que era previamente la vena pulmonar común en el desarrollo embronario. Nunca hubo una integración en ese paciente entre la aurícula izquierda y esa vena pulmonar común. Y entonces, nos queda un colector que recoge el flujo de las venas pulmonares izquierdas y derechas, que a través de una vena vertical ascendente lo lleva a la vena inominada, vena cava superior a aurícula derecha, configurando un drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco, que en este caso, miren, que no es obstructivo. Después de los cuatro o cinco meses de edad, esta anatomía permite que en la radiografía de toras veamos la típica imagen del muñeco de nieve. Si lo vemos en un cateterismo, miren aquí la vena vertical ascendente, la vena inominada, incluso tiene aquí el confluente yugloso clave izquierdo y derecho, la vena cava superior dilatada, llegando a la aurícula derecha. Esto en la placa de toras, pues constituirá lo que es la cabeza del muñeco de nieve y la cardiomegalia que se genera más secundaria a dilatación de cavidades derechas será el cuerpo del muñeco de nieve. Esto es una imagen muy subestiva para que siempre la tengan en mente. En el recién nacido, pues no van a alcanzar a ver esta imagen porque todavía no ha habido tiempo de que se desarrolle, pero sí en el paciente por encima de los cuatro o cinco meses. Desafortunadamente hay muchas otras formas de drenaje venoso pulmonar anómalo total y otras que son obstructivas. Entonces hablamos de la forma supracardíaca, que es la que acabamos de ver. La segunda forma es la forma de drenaje intracardíaco, donde las venas pulmonares izquierdas y derechas, mirenlas acá, llegan a la vena pulmonar común. En este caso, a través de un conducto está llegando hasta el seno coronario aurícula derecha. Esa sería una forma intracardíaca a través del seno coronario o esa vena pulmonar común puede finalmente después llevar el flujo directamente hacia la aurícula derecha, que sería la otra forma frecuente que vemos de drenaje venoso intracardíaco. Ya cuando tenemos la forma infracardíaca, que es sumamente importante, sobre todo para el neonatólogo, las venas pulmonares izquierdas y derechas drenan a esta vena pulmonar común que a través de una vena vertical descendente lleva el flujo o al sistema porta o a la vena cava inferior. Estaremos en el contexto de un drenaje venoso pulmonar anómalo total infracardíaco que siempre se comporta como obstructivo, bien sea por obstrucción a nivel de este trayecto que ven acá o a nivel de la unión de este colector al sistema porta o a la vena cava inferior o cuando atraviesa el diafragma que se forma como una especie de hernia que aprieta este tipo de conducto o la misma circulación intrapática que pues va a generar un flujo de tipo obstructivo. Este tipo de paciente es sumamente importante y clave diagnosticarlo en el periodo neonatal muy temprano porque si no, no tendremos pacientes. El niño que nos llega con una placa de tórax, hace poco tuvimos un paciente muy interesante con este tipo de fisiopatología. Es el niño que nos llega, algunos de ellos desafortunadamente están sin diagnóstico prenatal y al nacer, es cianótico, está descompensado, tiene una placa de tórax como la que ustedes ven acá que fácilmente podría simular una enfermedad de membrana y alina. Entonces obviamente la unidad de recién nacidos pues se piensa primero en esta patología, se piensa en colocar surfactante pulmonar pero resulta que colocamos surfactante, repetimos la placa y la placa está cada vez peor. Entonces no olviden siempre en este contexto clínico pensar en drenaje venoso pulmonar anómalo total infracardíaco obstructivo, es la urgencia en cardiopatías congénitas por excelencia de tipo quirúrgico. Aquí realmente las prostaglandinas no nos ayudan en mayor grado, no sirve de nada hacerle un rashquil a abrir la CIA, realmente lo que nos sirve en este caso es operar tempranamente al paciente para desostruir el colector, corregir el drenaje anómalo y poder llevarlo a una fisiopatología y a un flujo adecuado. Nada más nos va a servir si no lo operamos tempranamente, ese paciente desafortunadamente va a fallecer. Ya cuando hablamos de la mezcla obligada a nivel arterial pues tenemos el tronco arterioso, miren que hay un defecto completo del tabique ortopulmonar, hay una sola válvula troncal con un solo tronco común que luego ya se divide en circulación sistémica órtica y circulación pulmonar. Hay varias clasificaciones que utilizamos, la más importante es la de Coledy Edwards y la de Van Praag y dependiendo del tipo de clasificación, del tipo de severidad pues se hace el manejo quirúrgico. Son pacientes que también hay que operar tempranamente porque todos estos pacientes tienen CIV muy amplia, subtrocal, el flujo, la presión y la saturación se mezcla a nivel ventricular y luego a nivel arterial y luego la sangre sale a la misma presión y a la misma saturación baja hacia la aorta y hacia la pulmonar. La mayoría del flujo se irá hacia donde tiene resistencias más bajas, entonces a medida que pasan los días la resistencia vascular pulmonar va disminuyendo y hace que estos pacientes tengan hipertensión pulmonar hiperquinética temporalmente por hiperflujo. Rápidamente se va generando lesión vascular pulmonar obstructiva que me daña el lecho vascular pulmonar produciendo hipertensión pulmonar ya con aumento en las resistencias y daño vascular que se vuelve irreversible llevando rápidamente también a una condición inoperable. Por eso estos pacientes con truncus arteriosos deben operarse tempranamente para evitar la hipertensión pulmonar severa que se da próximamente. Una patología muy severa que vemos en estos pacientes que tienen ya una circulación de tipo casi prácticamente univentricular en muchos casos es la atresia pulmonar con septum íntegra. Entonces miren acá, en este tipo de pacientes nunca se perforó la válvula pulmonar, son pacientes que frecuentemente tienen ventrículo derecho hipoplásico, válvula ticuspide muy pequeña hipoplásica, un ventrículo izquierdo que está dilatado y que va a manejar la mayoría del flujo y son cardiopatías también totalmente ductos dependientes. El flujo pulmonar va a ser totalmente dependiente del ductos. Miren todas las anomalías asociadas a la atresia pulmonar con septum íntegra. Lo pueden tener asociado a anomalía de Epstein, hipoplasia de las arterias pulmonares, alteración en tractos de salida. Entonces son pacientes también muy complejos de manejar que requieren un diagnóstico temprano, cateterismo para poder hacer un enfoque diagnóstico y terapéutico lo más adecuado posible. Ventrículo único, vemos mucho tipo de pacientes con ventrículo único de doble entrada, de doble salida, con estenosis pulmonar, sin estenosis pulmonar y cada uno requiere un abordaje individualizado. Y tal vez la peor de todas las cardiopatías congénitas que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Como su nombre lo dice, ustedes ven acá una cavidad ventricular izquierda, una cavidad más bien hipoplásica, con estenosis, hipoplasia o atresia severa, estenosis severa o atresia de la válvula mitral, hipoplasia o atresia de la válvula aórtica. Siempre la aorta ascendente será hipoplásica en estos pacientes y ya a nivel de la aorta transversa comienza a mejorar el diámetro. Y el ventrículo derecho que va a estar dilatado y que en general, pues es un ventrículo que tiene algo de sobrecarga de volumen, de presión y que necesitamos que tenga buena función para que ese paciente vaya adelante y pueda ser susceptible a una reparación o un manejo de tres estadios o tres fases posteriores para que el paciente pues sea viable. Yo pienso que es la cardiopatía más ductus dependiente de todos en el recién nacido, ya que miren que el flujo sanguíneo sistémico depende del ductus, pero también el flujo sanguíneo coronario va a depender del ductus. Entonces el ductus va a llevar el flujo que viene del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, hacia lo que es el ismo abórtico y de manera retrógrada me va a perfundir las coronarias y de manera anterógrada pues va a permitir el flujo sanguíneo sistémico. Por lo tanto, es la cardiopatía congénita más ductus dependiente de todas, pero a la vez es la más severa. Dependiendo del contexto clínico, anatómico, socio familiar, definimos en estos pacientes si tienen indicación de llevarlo a primer estadio de Norwood, bien sea Norwood clásico o Norwood sano, para posteriormente hacer la cirugía de Glenn y la cirugía de Fontana. La cocardiografía pues ustedes saben que es el pilar fundamental que nos apoya el diagnóstico de este tipo de pacientes. Obviamente partimos del análisis clínico importante, la radiología de toras, la electrocardiografía, pero la ecocardiografía realmente es la prueba diagnóstica en cardiología pediática con mayor rendimiento. Nos permite evaluar la anatomía, la morfología, la funcionalidad, estimar velocidades, estimar gradientes de presión, evaluar cómo está la función de las válvulas, evaluar si hay insuficiencia anticuspida que nos permite calcular la presión sistólica del dentículo derecho, que a la vez nos permitirá hacer estimativos de cómo está la presión sistólica de la arteria pulmonar. Nos permite evaluar si sobrecarga de cavidades, cómo están la función y la morfología de las distintas válvulas de las cavidades cardíacas, si hay cortocircuitos o no, y evaluar la repercusión hemodinámica de las distintas cardiopatías. Pruebas adicionales muy importantes como el strain, como el speckle tracking, nos permite en este caso aquí el strain evaluar cómo está la función regional, podemos ver cómo está ese acortamiento, esa deformación más bien, a nivel de los segmentos basales, de los segmentos medios y de los segmentos apicales, para hacer un diagnóstico de temprano de cómo está la función sistólica, la función diastólica de nuestro paciente y hacer el seguimiento a las terapias que estamos instaurando, tanto en el ventículo izquierdo, como ustedes ven en la imagen acá, como cada vez también más aplicación que vemos en el ventículo derecho y en cardiopatías que cursan con hipertensión pulmonar. Entonces, concatenando todo este tema que acabamos de hablar del diagnóstico integral de las cardiopatías congénitas, pues viene una de las complicaciones más importantes en ellos, que es la infección respiratoria. Entonces, realmente ustedes saben que la infección respiratoria es un problema, sobre todo en los pacientes lactantes, también en los niños mayores con cardiopatías congénitas y con condición de hipertensión pulmonar. Hay múltiples publicaciones que vamos a ir mirando acá y queremos resaltar, pues la presencia del virus respiratorio sin sitial como el principal agente de mortalidad en nuestros pacientes cardiópatas. Desafortunadamente, pues el virus respiratorio sin sitial, como ustedes saben, fue escrito hace muchísimos años. Existen dos serotipos principales, tipo A y tipo B. Cada uno de ellos, a su vez, tiene unos subtipos que son bastante numerosos y que han dificultado en parte que se haya podido desarrollar una vacuna. No tenemos una vacuna en este momento para el virus respiratorio sin sitial, pero sí podemos hacer otras estrategias a nivel de inmunoprofilaxis para tratar de mejorar un poquito el pronóstico en estos pacientes. El compromiso por esta infección, pues va a generar activación de todo el sistema inmunológico, activación de macrófagos, de citoquinas proinflamatorias, toda la cascada de los eosinófilos, vasófilos, con inflamación y esa inflamación va a ser muy importante en el árbol respiratorio, con edema de mucosa, broncoespasmo, alteraciones de la vía aérea. Entre más pequeño sea el niño, los lactantes, pues ustedes saben que el diámetro de la vía aérea es muy, muy pequeño y con edema, pues este edema va a reducir el radio y todos los efectos se potencian y nos va a generar obstrucción de la vía aérea con repercusión muy importante. Como les decía, el virus respiratorio sin sitiar es la causa más común de infección del trato respiratorio inferior en pacientes menores de un año de edad, tiene una tasa anual global de hospitalización muy alta, que en menores de cinco años es de 4.4 por mil, con un índice de confianza del 95 por ciento y en menores de seis meses es de 20 por mil. En prematuros desafortunadamente esto se dispara hasta casi 64 por mil y estos niños que tienen entre un mes y un año de edad, pues se estima que en ellos el virus sin sitiar respiratorio causa más muertes que cualquier otro agente infeccioso. Todo este panorama que ustedes ven acá, pues se ve mucho más acentuado en recién nacidos pretérminos, en niños con displasia broncopulmonar y en pacientes con cardiopatías congénitas con repercusión hemodinámica o con hipertensión pulmonar. Entonces miren todo esto, los virus más importantes que nos generan bronquiolitis en pacientes hospitalizados, virus respiratorio sin sitiar tipo A y tipo B, como les decían, con frecuencias reportadas en la literatura entre el 50 y el 80 por ciento. Ya otros virus ya menos frecuentes como los adenovirus humanos, el parainfluenza, los metaneumovirus, coronavirus distintos al que nos atañe ahorita y que vamos a ver al final, los adenovirus que como ven tienen más de 50 serotipos pueden llegar a causar el 10 por ciento de las hospitalizaciones por bronquiolitis en niños y que además generan compromiso en otros sistemas, compromiso a nivel urinario, a nivel conjuntival, vía respiratura superior y compromiso miocárdico. Recuerden que los adenovirus pueden llegar a ser el segundo o tercer agente causal más frecuente de miocarditis viral aguda. Virus de influenza también y los enterovirus. Recuerden que los enterovirus, coxac y tipo B, covirus, pues son agentes muy frecuentes causales también de miocarditis viral. Sabemos que el virus respiratorio sin sitial, como les decía, es el más común, tiene un pico estacional, sin embargo en países tropicales como el nuestro, donde no tenemos estaciones marcadas, pues realmente prevalecen en todo el año, acentuándose su compromiso más en las temporadas de mayor lluviosidad. 90% de los niños se infectan por virus respiratorio sin sitial en los primeros dos años de vida, entonces hay series que hablan que casi el 100% pueden llegar a tener contacto, infectarse por este virus. No hay inmunidad permanente desafortunadamente y eso es lo que ocasiona las reinfecciones que vemos. En el periodo neonatal casi el 7% de las muertes son causadas por infección respiratoria baja y de ellas un tercio pueden ser atribuibles a este virus respiratorio sin sitial y en el paciente entre 1 y 11 meses de edad, el 21% de las muertes son debidas a infección respiratoria baja y de nuevo la tercera parte de ellos se atribuye al virus respiratorio sin sitial, ocasionando una mortalidad muy alta que desafortunadamente es mucho más frecuente en países en vías de desarrollo o países no desarrollados. Como vemos, pues los grupos con mayor riesgo para enfermedad severa son los recién nacidos prematuros, los niños con cardiopatía congénita con repercusión hemodinámica, antiguamente hablaban solamente de los no cianosantes con hiperflujo pulmonar, pero no, vemos que son en general niños con cardiopatía congénita diversa de todos los grupos que acabamos de comentar que tengan repercusión hemodinámica o que tengan hipertensión pulmonar, pacientes inmunosuprimidos y prematuros con displasia broncopulmonar. Desafortunadamente no hay manejo específico, la vacuna aún está lejos de desarrollarse y la inmunización pasiva con anticonoclonales y monoclonales ha sido la única medida preventiva específica que ha mostrado utilidad en la actualidad. Traigo a colación este artículo muy interesante de nuestra amiga la doctora Natalia Restrepo y Jessy Moreno, donde pues ellos hacen una publicación hablando del virus respiratorio sin sitial, la infección y haciendo énfasis en nuestro medio y quiero resaltar estos factores que ellos colocan como de riesgo personal para enfermedad grave por virus sin sitial respiratorio. La prematurez menor de 34 semanas, la edad menos de 45 días de edad al momento de la infección, en prematuros con menos de 6 meses al momento de la infección, la desnutrición, la displasia broncopulmonar, enfermedades pulmonares o subidas crónicas, la fibrosis quística, la cardiopatía congénita y la inmunodeficiencia y a esto le sumo este artículo de pediatris del 2006 y desde ahí para acá se ha venido hablando mucho del efecto de la altura y la relación con este tipo de infecciones porque sabemos que la hipoxipobárica nos va a generar otro factor adicional de riesgo. Pacientes con residencia a una altitud mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar, como estamos en Bogotá, pues van a atender otro factor de riesgo adicional. Entonces, ¿qué podemos hacer además de las medidas generales que todos conocemos de prevención? Pues básicamente el uso de palibizumar, que es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra un epítope en el sitio antigénico A de la proteína F del virus respiratorio sin sitial. Se dirige básicamente hacia la proteína de fusión de este virus inhibiendo su entrada en la célula. Hay varios estudios que corroboran que reduce las hospitalizaciones por infección por virus sin sitial respiratorio con un riesgo relativo de 0.49 y también disminuye los ingresos a unidad de cuidado intensivo, también con un riesgo relativo de 0.50. Hay varios estudios que soportan este efecto. Las guías realmente del Ministerio de Salud y de Conciencias desde el 2013-2014 incluyen esta recomendación dentro de estas guías donde hablan de la administración profiláctica de palibizumar a prematuros nacidos antes de la semana 35 o con displasia broncopulmonar durante los meses en que hay transmisión del virus respiratorio sin sitial disminuyendo la probabilidad de hospitalización por infección por este virus sin prevenir la infección o disminuir la mortalidad desafortunadamente. La frecuencia de admisión a unidad de cuidados intensivos se ha visto que es menor en pacientes que han recibido este inmunoprofilaxis. Todo esto pues tiene un nivel de evidencia moderada. En prematuros menores de 32 semanas de gestación o con edad cronológica igual o menor a 6 meses cumplidos en el momento en que empieza el pico epidémico de virus respiratorio sin sitial, se recomienda pues el uso de palibizumar, la dosis que todos ustedes conocen, 15 miligramos por kilo intramuscular, 5 dosis idealmente. La primera dosis debemos colocarla antes del egreso de nuestro paciente y pues como ustedes saben hay una fuerza de la recomendación bastante importante aunque el nivel de evidencia es bajo y es básicamente un consenso de expertos. Hay varios estudios que han evaluado la efectividad de esta inmunoprofilaxis en pacientes con cardiopatías congénitas. Les muestro este estudio multicéntrico que si no lo tienen se los puedo facilitar. Es muy interesante y realmente en un total de 747 pacientes estudiados y evaluados frente a 809 pacientes del grupo control pues se documentó que realmente la profilaxis con palibizumar hace que estos pacientes tengan una reducción en las hospitalizaciones relacionadas con infección por virus respiratorio sin sitial. O sea hay que una disminución en la morbilidad en estos pacientes y en la tasa de hospitalizaciones cuando son pacientes con cardiopatías congénitas de base. Esto lo quiero enlazar con estas guías que ustedes ven acá y que algunos ya conocen de la Academia Americana de Pediatría para la inmunoprofilaxis con palibizumar donde básicamente lo que ellos incluyen un grado de recomendación importante son pacientes prematuros que tengan o no enfermedad pulmonar crónica. Los pacientes que tienen cardiopatía congénita con mayor razón van a tener una indicación importante y en estas guías la voy a concatenar con la que viene después que es un poco más clara porque aquí hablaban de no recomendarlo de rutina enfermedades cianosantes pero no hacían específico no especificaban hacia cada grupo fisiopatológico y básicamente pues queremos demostrarlo y mostrarlo aquí más adelante en otra región mucho más actual revisando los últimos artículos que tenemos hasta el 2020 realmente los pacientes que más se benefician de una inmunoprofilaxis son aquellos niños menores de 12 meses de edad con enfermedades cardíacas no cianóticas que requieren medicación para el control de la falla cardíaca o que requieren cirugía cardíaca o pacientes también menores de 12 meses de edad con hipertensión pulmonar moderada severa independientemente pues de cuál sea la causa de esta hipertensión pulmonar. Los pacientes también menores de 12 meses de edad con cardiopatías congénitas cianosantes pueden beneficiarse de la inmunoprofilaxis y pacientes mayores de 2 años que tengan también una condición que los pueda llevar a posibilidad de trasplante cardíaco. Realmente en estos niños hacemos una consideración especial esto ha sido estudiado en varios consensos se hizo un grupo de trabajo también a nivel de nuestro país este grupo de trabajo fue muy importante les muestro a ti quienes participaron amigos nuestros cardiólogos pediatras neonatólogos epidemiólogos participaron en este grupo de trabajo de consenso hace unos años donde realmente lo que empezaron a ver fue básicamente cuál era la recomendación para el uso de palibizumab en estos pacientes con posible indicación básicamente lo que concluyeron era que se recomienda el uso de palibizumab 15 miligramos por kilogramo de peso por dosis por vientre muscular en lactantes menores de 12 años de 12 meses perdón de edad portadores de cardiopatía estructural o funcionalmente hemodinámica significativa o sea pacientes que tenían necesidad de medicamentos para controlar los signos de falla cardíaca y o que requerían manejo quirúrgico temprano o que tengan hipertensión pulmonar moderada o severa para disminuir el riesgo de hospitalización causado por la infección por virus respiratorio sin sitial eso tiene un nivel de evidencia alto y la fuerza de la recomendación es fuerte a nivel de la intervención entonces por esa razón pues desde entonces se ha venido recomendando se sugiere inmunoprofilaxis con palibizumab durante los primeros seis meses de edad cuando el riesgo de hospitalización es mayor idealmente durante la hospitalización inicial para estudio o en el momento en que empieza el pico epidémico de virus sin sitial respiratorio se sugiere administrarlo con intervalos de un mes idealmente cinco dosis a pesar de que esto pues tiene un nivel de evidencia bajo hay una fuerte recomendación a favor de la intervención y si evaluamos la relación riesgo beneficio pues realmente si logramos disminuir la morbilidad en estos pacientes disminuir el el índice de hospitalizaciones y de requerimiento de unidad de cuidado intensivo pues estaría en favor de utilizar este tipo de inmunoprofilaxis ya para terminar pues quiero hablarle no podemos dejar de hablar del kobe 19 en esta temporada actual realmente el kobe nos ha cambiado la vida a todos y también ha cambiado el espectro de comportamiento de este tipo de infecciones respiratorias en el paciente pediátrico entonces tenemos casos confirmados muy importantes ya hoy llegamos en bogotá en colombia perdona 160 mil casos y la tercera parte desafortunadamente se encuentran en bogotá sabemos las definiciones que ustedes ya conocen de caso sospechoso de caso probable de caso confirmado y desafortunadamente la enfermedad puede ser desde muy leve hasta enfermedad crítica llevando a la sepsis o al choque séptico entonces en el recién nacido ya hay unas recomendaciones hay mucha literatura el tratamiento recién nacido con kobe 19 es principalmente de soporte todo recién nacido sospechoso confirmado de kobe 19 debe ser hospitalizado para estudio monitorización y manejo integral y las medidas de aislamiento en casa se deben continuar mínimo por 14 días más en estos casos siendo pacientes de particular riesgo inicialmente existía como la noción de que esos pacientes evolucionaban todos de manera adecuada pero no nos debemos confiar porque cada vez vemos casos más vale bueno básicamente porque les estaba diciendo disculpas por este problema técnico que tuvimos ahorita con la señal realmente pues faltaban solamente dos diapositivas les estaba comentando que ahora con la infección por el kobe 19 desafortunadamente pues se ha cambiado todo el espectro de este tipo de infecciones estábamos viendo cada vez más compromiso cardiovascular por este virus y últimamente pues hemos tenido una oleada de pacientes con alteraciones cardíacas disfunción ventricular miocarditis o pericarditis el entre comillas llamado kawasaki light y el síndrome de inflamación multisistémico que pues puede llevar a estos pacientes al choque vasodilatado y a compromiso hemodinámico importante que realmente estamos actualmente con el texas chilen haciendo un estudio una recopilación de algunos pacientes hemos recogido a algunos niños con compromiso cardiovascular en colombia y la idea es generar estudios investigación al respecto para tratar de optimizar el manejo y bueno esto puede ser objeto de otro webinar de otra charla más adelante donde hablemos solamente el compromiso cardiovascular asociado a kobe 19 entonces ya con esto pues cerramos la presentación damos el paso pues a las preguntas que tengan ustedes en el auditorio sobre cardiopatía congénita e infección respiratoria doctor la primera pregunta es que conducta tomaría como con un paciente de seis meses con trisomía 21 canal A B e HTP secundaria agregaría el manejo diurético anti hipertensivos pulmonares previo a la cirugía con el riesgo de hacer mayor hiperflujo pulmonar y por ende aumentar la HTP secundario si decide medicarlo con qué lo haría y por cuánto tiempo lo haría previo a la cirugía perfecto es una excelente pregunta es una muy inteligente pregunta ya que es un escenario que no es inusual en nuestra práctica diaria si desafortunadamente algunos de esos pacientes con síndrome de Down y canal A B completo nos llegan tardíamente entonces en este paciente con seis meses de edad que como les decía lo ideal es que se operen entre los tres y los seis meses este paciente seguramente ya tiene una hipertensión pulmonar importante no solamente hiperquinética o por hiperflujo sino puede tener ya aumento en la resistencia vascular pulmonar y lesión vascular pulmonar entonces lo que se debe hacer en este niño es un cateterismo cardíaco un cateterismo cardíaco completo derecho izquierdo con prueba de reactividad vascular pulmonar esa medición de las resistencias vasculares pulmonares de la relación entre resistencia vascular pulmonar sobre la sistémica y la presión pulmonar basal y la evolución de este presión pulmonar y resistencia con oxígeno nos verá si estamos en presencia de un lecho vascular pulmonar reactivo si tenemos una hipertensión pulmonar que no es muy marcada y el lecho vascular pulmonar reacciona bien al oxígeno y a vasodilatadores pulmonares esto sumado al contexto clínico radiológico y ecocardiográfico del paciente puede que todavía estemos a tiempo de operarlo y de corregir ese canal AV completo que sería lo ideal si estamos en un escenario adverso donde las resistencias están muy elevadas y hay resistencias vasculares pulmonares fijas pues desafortunadamente este paciente está en el campo de que posiblemente sea inoperable entonces miramos las resistencias vasculares si están aumentadas pues ya no tenemos problema de hiperflujo antes las resistencias vasculares pulmonares están aumentadas y en este caso estaría indicado iniciar manejo vasodilatador pulmonar y en unos meses repetir el cateterismo para hacer una nueva evaluación hemodinámica esa sería la conducta con este paciente doctor la siguiente pregunta es en qué paciente recién nacidos primer día de vida en segundo nivel en quien encontramos un soplo sin cianosis es urgente el ecocardiograma IVAL por cardiología pediátrica perfecto entonces realmente cuando hablamos de los soplos cardíacos recuerden que hay unos soplos que son patológicos y otros que son funcionales o inocentes realmente en el recién nacido pues no hablamos de soplos funcionales o inocentes un paciente recién nacido pues es un paciente complejo con muchas connotaciones con antecedentes perinatales prenatales diagnóstico prenatal seguramente de algunas entidades es un paciente que requiere un manejo individualizado un abordaje diagnóstico integral y en el cual si la historia clínica la anamnesis los antecedentes y el resto del examen físico adicional a ese hallazgo de soplo nos sugiere que está en presencia de una cardiopatía congénita pues debemos completar el estudio con la prueba de mayor rendimiento diagnóstico que les decía que es el ecocardiograma son pacientes que hay que abordar individualmente pero en general si tenemos un soplo cardíaco en un recién nacido y algún otro indicio clínico o por historia clínica que nos sugiera cardiopatía congénita hay que estudiarlo a la mayor brevedad muchos de estos soplos en el recién nacido pues son por presencia del soplo que del ductus que es normal que esté abierto en las primeras horas y días de vida pero pues el resto del examen físico nos permitirá saber si solamente se trata de hallazgos sugestivos de ductus arteriosos sin repercusión o si hay algo más y ante ese algo más hay que estudiarlo con ecocardiograma doctor la siguiente pregunta es cuáles son los meses de circulación de BRS muy bien entonces mira esto pues está muy bien establecido en los países que tienen estaciones desafortunadamente países yo por ejemplo me formé en España entonces allí pues el índice de estacionalidad es muy marcado y es claro que pues la mayoría de las infecciones por virus respiratorio sin sitial se generaban a partir de octubre así en nuestro medio desafortunadamente como no tenemos esta estacionalidad la circulación libre del virus es todo el año como les decía pero se magnifica en las temporadas de mayor lluviosidad tenemos que enfrentarnos también a nuestro sistema de salud de que hay poblaciones que no tienen tan fácil el acceso a las instituciones de salud y a la inmunoprofilaxis con palibisumab entonces realmente lo que debemos asumir es que pues durante todo el año realmente estos pacientes tienen riesgo de infección por virus respiratorio sin sitial sobre todo los pacientes de riesgo que comentamos entonces si yo tengo un paciente con alguna de estas indicaciones y criterios de riesgo le hago el diagnóstico el paciente tiene menos de un año debo indicar y formular la inmunoprofilaxis y que el paciente si lo tengo hospitalizado debe colocarse la primera dosis hospitalizado y salir con la fórmula para las dosis siguientes doctor la siguiente pregunta es si para un cuadro respiratorio decidió usar vetados inhalado o nebulizado o adrenalina en el contexto de las cardiopatías hay contradicciones expresas para su uso en ocasiones he visto que a un niño con un con una zip por ejemplo evitan administrárselo bueno es una buena pregunta recuerden que no todos estos pacientes requieren manejo con vetados o con adrenalina si muchas veces son mucho más importantes las otras medidas generales otro tipo de nebulización o de manejo respiratorio pero el porcentaje pequeño de pacientes que requieran vetados inhalados o adrenalina nebulizada pues obviamente son medicamentos que tienen efecto beta agonista ese efecto efecto beta agonista nos va a generar un resultado cronotrópico positivo aumento en la frecuencia cardíaca taquicardia aumento del consumo de oxígeno lo cual son efectos no deseables en el niño cardiópata si este paciente cursa además con una miocardiopatía hipertrófica por ejemplo o con un falot con estenosis infundibular pues realmente son medicamentos que están contraindicados los beta agonistas nos aumentan el espasmo infundibular y van a empeorar la hipoxia o la cianosis en los niños con falot y pueden terminar haciendo crisis hipóxicas entonces por lo tanto no lo recomendamos en este tipo de cardiopatías doctor la última pregunta es estamos en momento de pandemia y se nos obliga a dar salidas de los rn antes de las 24 de vida para disminuir estancia de las maternas y aumento el giro de camas la tamización por oximetrías antes de las 24 horas o 24 horas que eficacia tiene muy buena pregunta realmente pues yo he sido uno de los principales enemigos de que se den esos regresos tan tan tempranos sí porque realmente las primeras 24 horas de vida el paciente está completando su tras tu transición a la a la vida posnatal y se dan muchos cambios fisiopatológicos el examen físico de un recién nacido de seis horas puede ser distinto al paciente de 24 horas de vida realmente pues trataríamos en lo posible yo entiendo las situaciones administrativas la necesidad de camas disponibles pero yo pienso que pues 24 horas es un lapso prudente y recomendable para hacer el seguimiento y la valoración clínica de ese paciente y hacer las pruebas de tamización con saturación pre y post ductal realmente por efectos de la hemodinamia del periodo transicional el consenso y los artículos que les presenté hablan de esta tamización a las 24 horas de vida no quiere decir que uno no la puede hacer un poco antes y si la quiero hacer a las 18 a las 20 horas de vida pues seguramente ya su periodo transicional inicial pues habrá generado los cambios más tempranos y puede ser válida pero los protocolos los consensos están hechos para las 24 horas de vida obviamente que mi examen físico mi buena historia clínica previa la palpación de los pulsos y medición antes de las saturaciones pues me puede dar un diagnóstico más temprano y si tengo la disponibilidad del eco del cardiólogo antes de las 24 horas y puedo hacer un diagnóstico más temprano pues estaría en condiciones ideales pero somos conscientes de que la mayoría de los sitios no tienen estas condiciones doctor recibimos una última pregunta que es que cardiopatías debemos pensar en pacientes cianóticos que no mejoran con saturación con oxigenoterapia si realmente los realmente a verles cuento los pacientes que tienen cianosis o cardiopatías cianosantes tienen los tres grupos fisiopatológicos que comentamos cortocircuitos de derecha e izquierda o fisiología de transposición o situaciones de mezcla obligada entonces son pacientes en los cuales la administración de oxígeno suplementario en general no va a mejorar en muchos su estado clínico y su saturación porque son problemas de mezcla obligada o de cortocircuitos ya instaurados de derecha e izquierda o situación de transposición si es una transposición por el contrario ese oxígeno suplementario va a ser nocivo para el paciente y va a generar que el ducto se cierre entonces la recomendación es que si yo tengo un paciente con cianosis en recién nacido de evaluar todas las causas cardíacas y extracardíacas que me puedan estar ocasionando esa cianosis y si la historia clínica y el examen físico me hablan de que la cianosis es por una cardiopatía congénita pues debo completar rápidamente el diagnóstico no ir a colocar oxígeno suplementario en un paciente que pueda estar cursando con una cardiopatía de ductos dependiente donde va a ser peor colocar oxígeno que no ponerlo entonces por eso es tan importante el abordaje clínico la saturación pre y post ductal y el abordaje para clínico con radiografía tórax electro y ojalá un ecocardiograma temprano que me permita determinar qué tipo de cardiopatía congénita tiene mi paciente doctor ya no recibimos más preguntas entonces ya finalizamos bueno pues les agradezco muchísimo la atención realmente pues ha sido un placer estar con ustedes esta conferencia pues queda grabada también en la página web de la sociedad colombiana de pediatría y estamos muy atentos a todos los requerimientos que ustedes quieran a nivel de la sociedad colombiana de pediatría y la sociedad colombiana cardiología pues estamos prestos a colaborar a todo el grupo de pediatría a facilitar su labor a mejorar el diagnóstico y el manejo traccional y temprano de los niños con cardiopatías congénitas muchas gracias a todos y y y y y y y